De otra parte, la selección norte santandereana de natación artística se ha listado para competir estos días en segundo clasificatorio a los Juegos Nacionales. Esta vez será eliminación en Medellín. Del 19 al 21 de mayo, el equipo norte santandereano irá a revalidar el cupo de algunas deportistas y conseguir el boleto de otras a las justas nacionales. Por eso, para este año, junto al entrenamiento en agua, se han intensificado las jornadas de preparación física. Bueno, las niñas, los jueces nos hicieron una acotación de que ellas comenzaban sus rutinas con mucha fuerza y resistencia, pero al final se veían ya un poco cansadas y obviamente les afectaba la parte como de la resistencia pulmonar. Entonces, el hecho de tener un preparador físico y que sean rutinas que no comprometan de pronto sus articulaciones o algo así, que en un gimnasio a veces suele pasar porque se terminan lesionando de rodilla, de hombro. Las deportistas realizan todos los días una hora de acondicionamiento físico antes de ingresar a la piscina. Esto le ayuda a que ellas también tengan resistencia debajo del agua y le ayuda a tener más, aguantar más, a tener más, aguantar más el oxígeno. Norte de Santander ganó cinco medallas de bronce en los anteriores Juegos Nacionales disputados en Cartagena en el 2019. Pues vamos a llevar equipos, vamos a llevar duetos, vamos a llevar solos y pues la verdad tenemos bastantes expectativas y como el equipo está enterando bastante duro, pues los resultados van a ser buenos. La natación artística se concentrará en Armenia en los Juegos Deportivos Nacionales. ¡Gracias!